Universidad Tecnológica de Tijuana, una universidad pública única en Baja California. Se calcula que en Baja California existen aproximadamente 2.500 guatemaltecos. La Consul de Guatemala en el Estado menciona que la situación actual de su país es sin duda un elemento que expulsa a sus paisanos hacia México y como principal tema, el narcotráfico. La gente se inmigra es por una situación que quiere mejorar las condiciones de vida de él y de su familia. Falta de empleos, es una situación lamentablemente que será mucho. Como Consul de Guatemala en Baja California, esta mujer que lleva tres años al frente del consulado tiene como objetivo dar a conocer su cultura con una muestra de cine guatemalteco el próximo mes de agosto. La idea es difundir de alguna forma la cultura guatemalteca y que México conozca más de nuestro país y también que los guatemaltecos que residen en México tengan la oportunidad de conocer algo más acerca de nuestro país. Y ya ha estado en el DF y en Veracruz con la idea de que ahora viene aquí a Tijuana, después sería posiblemente San Diego, Los Ángeles. Guatemala significa lugar de árboles. Para este país la principal vecindad que tiene es México y busca acercar a todos los guatemaltecos que viven en el Estado para ofrecer ayuda en cualquier momento. Que a los guatemaltecos que nos han acercado con nosotros, que lo hagan, que sientan la confianza de que nosotros nos vamos a ayudar y que, por ejemplo, si están casados, ahorita que no está este programa de regulación migratoria, si tienen hijos mexicanos o pareja mexicana pueden estar legalmente aquí en México, nosotros les podemos decir cómo lo pueden hacer. Hola California, Yolanda Morales. Universidad Tecnológica de Tijuana, una universidad pública única en Baja California.